Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo vengo a haceros otra review de otra caja Minibox. Y bueno, primero os voy a enseñar qué trae la caja y después os voy a explicar un poco sobre la empresa y todo eso. Nueve productos relacionados así un poco con Disney, Infantil. El primer producto que viene son estos parches. Vienen en cada sobrecito 10 partes. Están enriquecidos con vitamina E, con colágeno. Uno está hecho con la planta que se llama hibisco. Y el otro con extracto de hierba. Su función principal es equilibrar la cantidad de grasa que expulsa tu piel. Por eso hay que ponértelo de estos parches en sitios donde tú expulses más grasa. Normalmente en la cara, ¿no? Te lo pones en la nariz o en la barbilla o en los pómulos, depende ya de vuestra piel. Yo me lo puse, se supone que lo tienes que tener 10 minutos y cuando te lo quitas te queda un poquito como de líquido porque esto está impregnado en un montón de líquido. Así que el líquido que te queda te lo extiendes por la piel. Huele muy bien, yo probé el de limón, huele súper bien y se nota cuando te lo quitas la piel súper súper suave y eso. Y costaría por separado 2 dólares cada sobrecito. El siguiente producto es esta crema hidratante para la cara que es preciosa. Viene en forma de cupcake de color dorada y la cajita también me encanta. Su función es pues refrescar y nutrir la piel, hidratarla y que te deje la piel pues esto suave, ¿no? Esta es la más simple, simplemente es hidratar y refrescar. El producto número 3, el producto estrella de esta caja, el mejor producto, el que yo he alucinado, me ha encantado y de verdad. Es una cajita con 4 lápices air liner, tiene así un diseño como de blanca nieve, es muy gracioso. Para empezar, los colores a mí me fascinan, me recuerdan mucho a los colores de la paleta Naked 2. El formato es como de un jumbo y es muy muy cremoso, se aplica perfectamente. Y entonces yo pensaba que estos son los típicos matillajes que se corren muy rápido, que con que te tocan un poco el ojo ya lo tienes súper mal. Y os digo una cosa, me los puse para ir a un confierno. Me empecé de llorar para entregarme los ojos, ¿eh? Cuando yo tenía en casa tenía los ojos, se me había ido lo que era la sombra de ojo, ¿no? Pero el rímel, el air liner, lo tenía intacto, no lo tenía corrido. Y yo, la verdad es que me dio muy buena impresión. Además, aquí viene cómo aplicártelo y te dice que tienes que combinarlos para que quede más bonito. Que primero te pongas el más claro y después los más oscuros y así vas creando un contraste. A mí me ha encantado y esto costaría 54 dólares si os lo compré por separado. La verdad es que yo al principio decía que es caro, pero después de probar la calidad que tiene, se merece que cueste 54 dólares porque merece mucho la pena. El producto número 4 es esta crema de manos en forma de osito panda súper mono también. Esta crema está hecha con aceite de oliva y manteca de carité. Es para hidratar y no tiene ningún colorante artificial, ni etanol, ni sulfuro, ni parámetros, ni nada artificial. Es decir, está hecho todo con productos naturales. El producto número 5, que yo creo que es uno de los que más he disfrutado también, es una mascarilla para la cara. Costaría un dólar si lo compráis por separado. Y está hecho de arcilla, barro y carbón vegetal. Bueno, parece chocolate, cuando tú lo abres parece chocolate, pero no, no huele a chocolate. Tiene un olor un tanto extraño, huele como a los bebés nenuco. Cuando compras un bebé de estos de juguete, que tiene un olor así de especial, pues a esto huele. Y la función es pues calmar y hidratar y purificar y limpiar la piel. Se supone que es para una vez, pero yo os digo que con esto, que parece muy poco, os da para tres mascarillas. Porque yo lo usé en dos veces y no sabía ya dónde ponerme más mascarilla porque sobraba y sobraba y lo tenía que gastar. Y sí que notas como el piel se te va estirando, estirando, estirando. Cuando ya tienes toda la máscara ya seca, te la quitas y notas los poros súper, súper cerrados. El producto número 6 es este, Stick. Es un bálsamo labial con color, lo llevo ahora mismo puesto. Huele a limón y a naranja. Costaría 5 dólares si os lo tenéis por separado. Y a mí me ha gustado mucho porque te hidrata los labios y además te da un color muy neo, así bonito. Que no es un color feo, así que está muy chulo. El séptimo producto es esta crema que costaría 6 dólares si os lo tenéis por separado. Es de la misma gama de la otra, es decir, son hermanitas. Y esta crema también está hecha con un té que se llama Yasoyu. Y su función principal es aclarar el tono de la piel. El siguiente producto también es la tercera cremita de esta, también hermana de las otras. En este caso es rosa y está hecha con un té negro. Y su función es quitar las bolsas de los ojos y las manchas por el estrés. Yo me la eché y sí que notas como alivio en la piel, como así refrescante. Pero tampoco es que haga maravillas para que os va muy engañar, pero igual es 6 dólares. Y ya el último, el último producto es este sobre que a mí me tiene muy misteriosa porque no tengo muy claro qué es lo que es. Y además viene con un lacito súper pin-up, súper mono para el pelo. ¿Veis? Es este sobre con un diseño súper vintage, muy mono. Viene con un cartón que te explica lo que hace el sobre. Según las instrucciones se supone que te tienes que hacer una cola. Supongo que esto es para gente que tenga el pelo largo. Cuando te hagas la cola, coges el pelo, abres el sobre y metes tu pelo dentro del sobre. Aquí a la textura es como si fuera una toallita, parece una toallita grande. Yo creo que supongo que será un sobre impregnado en algún serum. Entonces tú te metes el sobre y le das masaje. Y el pelo pues se lo deja súper brillante, hidratado. Costaría 6 dólares si os lo ponéis por separado. Y ya está, estos son todos los productos. Tengo que deciros que venía un sacapunta también. Que supongo que vendrá con el estuche de los lápices de ojo. Porque además entran perfectamente. Así que seguramente será por eso. Espero que os haya gustado la cajita. A mí me ha encantado y ahora os voy a hablar un poco de esta empresa. Miniboss es una empresa coreana que tiene muchos productos. Como son las Miniboss, las Superboss, las Luckyboss. Son cajitas en las que como veis tienen muchos productos. Todos son de origen coreano. Están hechos todos en Corea. Y esta caja viene directamente desde Corea. Hay cajas que son especializadas en un tema. Por ejemplo, maquillaje y te vienen productos solo de maquillaje. Otro de cuidado de la cara. Otro de estar como así todo muy Disney. Todo pastelito, blanca nieve. ¿Me entendéis? Vienen todos con alguna temática en especial. También hay otras que cogen los productos más vendidos en todo el año. Y la meten como la caja más famosa. Y hay pocas ediciones. Y también hay cajas que son personalizadas. Esa caja solo la vas a tener tú. Porque no la vuelven a repetir nunca. Con respecto a los productos son muy buenos. Y la relación calidad-precio es perfecta. Porque la caja, si os la comprarais por separado normalmente, multiplica el precio real por 10 más o menos. Porque pensad que esta caja valía 190€ y os está costando 20. Y en otra que más o menos todos son así. Así que merece mucho la pena si os gustan estos tipos de productos. Con respecto al envío. Hay un envío normal que tarda entre 15 y 20 días. Y hay un envío express, que es el envío que yo he cogido. Que vale un poquito más caro. Pero tarda entre un día y dos. A mí esta vez me tardó dos días en llegar. Que es súper rápido. Yo nunca he visto una empresa que tarde tan poco. Y además viene en esos sobres tan monos. Desde Corea. Y viene con la empresa DHL. Tengo que deciros que esta empresa. Manda a 45 países, creo. Os los dejo en la caja de descripción. Pero a Sudamérica no envía. No sé por qué, pero no envía a Sudamérica. Pero a Europa y a Estados Unidos y a un montón de sitios también envía. Si queréis más información sobre esta página. Podéis ver el otro vídeo. Que la doy más detallada. Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Dejádmelo en los comentarios si queréis más vídeos de este estilo. Si no os gustan. Si sí os gustan. Si esto, si lo otro. Dale a me gusta si te ha gustado. Y recuerda que tengo 20 Twitter, Facebook y mi otro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Y te mando un beso muy grande. Adiós. Adiós.